Hola, hoy estamos en Dolfin Escobel, aprendiendo de los océanos y la naturaleza. Sabes que los animales del mar a veces confunden la basura con comida y se pueden enfermar. También pueden quedar enredados en redes o plástico. Debemos retirar la basura en su lugar y tratar de reusar y reciclar. Ahora que conozco a los delfines, sé cómo cuidarlo a ellos y al mar. Debemos cuidar el medio ambiente porque nosotros formamos parte de él. Mi nombre es Sergi. Mi nombre es Matías. Yo soy embajador del océano. Yo soy Dolfin Escobel.